Música Bienvenidos a una nueva edición del Cabildo Informa, el boletín de noticias semanal que les acerca toda la actividad de la Corporación Insular. El primer operativo nevadas del año facilitó el acceso al Parque Nacional del Teide a 2.100 personas, en su mayoría familias con niños, con un servicio gratuito de guaguas. FEMETE y el Cabildo imparten cuatro itinerarios formativos para cubrir la demanda de mano de obra cualificada en el campo de la reparación naval. La sexta edición de la First Lego League Canarias se celebrará el 24 de febrero en la Orotava y congregará a 44 equipos de jóvenes de entre 6 a 16 años. Y Garachico acogerá el Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias, que contará con una completa programación paralela que se desarrollará durante 10 días. Subir a disfrutar de la nieve fue el plan perfecto para muchos cinerfeños en la festividad del martes de carnaval, por lo que el Cabildo activó un dispositivo especial de transporte público. Nuevamente, pues el Cabildo ha dado una respuesta a una demanda que yo creo que es importante, que es ver la nieve con buenas condiciones climatológicas, de una manera segura y de una manera donde se pueda disfrutar sin estar atrapado en una ratonera en los coches. Estamos aquí preparados para ir a disfrutar de la nieve, a disfrutar de nuestro teide. El operativo que ha montado el Cabildo me parece muy bien, porque así la afluencia que va a haber de gente va a estar bien y está más controlado. Nada, vamos a ir al teide, vamos a aprovechar el dispositivo que ha montado el Cabildo con las guaguas, porque creo que es una ventaja poder dejar el coche abajo, no tener que preocuparnos dónde aparcar y así podemos disfrutar mejor de la nieve. Llevamos esto para desnizarnos y los bugis para desnizarnos también. El operativo estuvo vigente entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, uniendo de forma constante la esperanza con tres puntos de las cañadas del Teide. Solamente va a haber tres paradas, que serían Izaña, Portillo Bajo y Portillo Alto. Este primer operativo de nevadas del año, que facilitó el acceso al Parque Nacional del Teide a 2.100 personas, logró regular de forma segura el disfrute de este paraje tras las nevadas caídas en las últimas semanas. El operativo realmente persigue dos objetivos fundamentales, que es el primero, conseguir que la visita de las personas que vienen en una jornada como hoy, festiva, en la que todo el mundo quiere disfrutar de la nieve, pues lo puedan hacer con las máximas condiciones de seguridad. Y en segundo lugar, también, claro, tratándose de un espacio natural protegido, el Parque Nacional del Teide, pues evidentemente nos interesa lo que es la conservación de los valores naturales y ambientales del entorno. He venido a hacer, pues, a jugar con la nieve, a disfrutar, que llevamos años sin que nieva aquí. Increíble, la verdad. Yo nunca he visto tanta nieve desde mis cinco años, por ejemplo. Lo que hemos pensado hacer es, pues, disfrutar la tarde y tirarnos por la nieve y corretear y pasarlo bien con nuestros compañeros y familiares. Una vez ya visto como la organización, lo bien, las guaguas, todas las guaguas que hay, que cada 30 minutos que hay para bajar y tal, pues me ha resultado muy buena idea, porque esto no está colapsado de coche, los niños pueden jugar, pueden pasear, pueden disfrutar, sin problema de ahí viene un coche o no viene un coche. Todo un éxito del Operativo Nevadas, que se repetirá también este fin de semana. Recuerden que las guaguas salen desde el centro de la esperanza. Seguimos hablando de carreteras, pero en este caso sobre las acciones encaminadas a conservar y mejorar el paisaje y las zonas ajardinadas en los entornos de la red de carreteras de la isla. Desde 2015, el Cabildo ha invertido 8 millones de euros en estos trabajos, que forman parte de un plan de choque, cuya finalidad consiste en mejorar y conservar los enlaces ubicados en las vías de alta ocupación, como son las autopistas, logrando una simbiosis entre paisaje y carretera de manera amable. La Federación de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías, FEMETE, imparte cuatro itinerarios formativos con el objetivo de cubrir la demanda de mano de obra cualificada en el campo de la reparación naval y las plataformas offshore. Empezamos hace tres años con acciones distintas, barrios por el empleo, los proyectos que están vinculados al sector TIC, bueno, muchas acciones, entre las cuales está esta, que empezamos el año pasado, que lo que viene es a mejorar la formación en un sector que tiene mucho crecimiento, además muy vinculada al desarrollo de nichos de empleo nuevos, que incluso generen empleo cualificado, de forma que los empleos que se generen sean de mayor calidad, con mejores contratos y que eso empuja hacia arriba a la economía. Unos cursos formativos en los que el Cabildo destina más de 300.000 euros y que están formando a 120 personas para acceder a un mundo laboral emergente. El sector de las reparaciones navales, pues realmente es un sector de enorme importancia, ¿no? Desde el punto de vista industrial genera muchísimo empleo, económicamente genera muchísimo movimiento de dinero y empleo cualificado, ¿no? Empleo cualificado y de gran nivel y estable. Antes era administrativa, ahora he cambiado al metal, porque sabemos que tenemos una trayectoria o una facilidad de que se nos abran otras puertas, que aquí podemos llegar a ser grandes profesionales. Si nos ayudan, nos apoyan, lo conseguiremos. Estamos, la verdad, inmersos en la apertura hacia el nuevo sector económico, como puede ser la reparación naval, e incluso tratando de que las personas, en este caso mujeres, que quieran realizar algún tipo de actividad formativa de alguna profesión que esté masculinizada, pues animarlas a que puedan optar a ello. Además del curso específico de soldadura, se están impartiendo otros itinerarios formativos que abordan la seguridad y prevención de riesgos laborales, pintura naval, certificaciones internacionales y competencias de idiomas. Continuamos hablando de empleo, porque el Cabildo, a través de la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial, FIFEDE, imparte un itinerario formativo a un grupo de 15 hombres y mujeres en situación de desempleo que les permitirá obtener la titulación oficial para trabajar en vigilancia de seguridad. Se trata de una de las acciones que forma parte del proyecto Impúlsate, que cuenta con la cofinanciación del Fondo de Desarrollo de Canarias. El Cabildo, a través del Instituto Volcanológico de Canarias, está desarrollando trabajos para la búsqueda de recursos geotérmicos en el subsuelo, capaces de generar energía eléctrica. Indudablemente lo que se trata es el desarrollo de la geotérmica también en Tenerife y verlo como una apuesta energética con futuro y que contribuya la sancionalidad de la isla. Involcán realiza labores de exploración en las islas de Tenerife, Gran Canaria y La Palma, mediante la aplicación de métodos geológicos, geoquímicos y geofísicos innovadores. Unir a los tres cabildos a través de un acuerdo común que lleve esta propuesta al Gobierno de Canarias, en primer lugar, y al Estado, de forma que pueda dedicar recursos específicos a la exploración de este tipo de energía. El Cabildo de Tenerife aporta más de un millón de euros a la investigación de esta energía renovable, exclusiva de zonas volcánicas activas. La sexta edición de la First Lego League Canarias, que se celebrará el 24 de febrero en la Orotava, congregará a 44 equipos de jóvenes de 6 a 16 años, 20 de ellos en la categoría Junior. La parte más importante de un proyecto como este, que es el inculcar valores a edades muy tempranas, valores que tienen que ver con el trabajo en equipo, la cultura del esfuerzo, todo lo que tiene que ver con la creatividad a la hora de solucionar un problema que cada año se les ha ido planteando. Los equipos, que tomarán parte en el mayor encuentro de ciencia, robótica y valores de Canarias, tendrán que afrontar el desafío denominado Hidrodinámics, para investigar sobre el ciclo humano del agua. Una forma de entender la ciencia, una forma de entender y hacerles entender a estos chicos y chicas, lo importante que es la formación, la educación y la cultura. La FERS Legolig Canarias 2018 está organizada por el área Tenerife 2030 e Intec Tenerife, y cuenta con la coorganización de la Universidad de La Laguna, el Ayuntamiento de la Orotava, el Liceo de Tauro, la Fundación Escentia y el Fondo de Desarrollo de Canarias. Esta participación forma parte de un objetivo que tenemos desde nuestra unidad de cultura científica, que es tratar de promover, de fomentar, precisamente las vocaciones científicas, tecnológicas, desde niveles preuniversitarios, desde el ámbito de los centros escolares de Canarias. De forma simultánea, a la FERS Legolig Canarias, se desarrollará en la Plaza de la Constitución una nueva edición de la feria Diviértete y Experimenta. La Laguna acogerá del 26 al 28 de abril el VI Congreso Internacional sobre Viticultura de Montaña y Fuerte Pendiente, organizado por el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de la Laguna. Viene a reconocer el esfuerzo que los viticultores han realizado históricamente en las islas para mantener un cultivo en el que hay que recordar el 100% de ese cultivo y todo está dentro de las características de agricultura heroica. El evento, que tendrá lugar en la Laguna Gran Hotel, persigue poner en valor la viticultura de montaña que se desarrolla en las islas a pesar de las numerosas dificultades. No se podría entender, antes se decía, Canarias sin sus viñedas, Canarias sin las zonas de vino, con lo cual, esa parte es importantísima y es lo que también Servín hace y resalta. Es decir, tiene un sello distintivo y un sello de calidad de una manera diferenciada. Hablar de Servín significa hablar de vegetación, hablar de paisaje. La viticultura engloba mucho paisaje. Y teniendo en cuenta que somos una isla que vive mucho del turismo, si no fuera por los viticultores, estaríamos abocados a que tuviéramos parte del Sahara aquí en Canarias. Durante la presentación del Congreso, se entregaron los diplomas del Mundial de Vinos Extremos 2017 a las bodegas que resultaron galardonadas en este concurso único del mundo específicamente dedicado a los vinos producidos en regiones de montaña. Garachico acogerá el Festival Internacional de Cine y Medioambiental de Canarias, del 25 de mayo al 3 de junio, que cumple este año su vigésima edición. La cita cultural volverá al antiguo convento de San Francisco con el mejor cine medioambiental del mundo y una completa programación paralela que se desarrollará durante 10 días. No abandonamos la gran pantalla, porque Thea Tenerife Espacio de las Artes proyecta Loving Vincent, primera película al óleo de la historia del cine. Loving Vincent está creada a partir de 65.000 fotogramas pintados a mano por 125 artistas de todo el mundo con la técnica de Van Gogh y hace un recorrido por su misteriosa vida. Solo quería que me aceptaran como a los demás. La película se proyectará del viernes 16 hasta el domingo 18 de febrero a las 19 y a las 21.30 horas. Quieres saberlo todo sobre su muerte, pero ¿qué sabes sobre su vida? Con mi obra quiero mostrarle a la gente lo que este don nadie tiene en su corazón. Con amor, Vincent.